Kika Chávez, buenas tardes. Bueno, pues ya no hay santo a que no le llegue su fiestecita y le llegó su fiestecita a La Roca Zamora. Platícanos. Sí, ya está la hora, no hay un pecho que no se cumpla. Contenta, emocionada. Sé que va a ser una gran pelea, va a ser una guerra en el ring. Voy por la oportunidad y yo soy de las que la sabe tomar. Kika, grandes triunfos, Tutibop, McMorrow, pues buenos triunfos en tu récord. ¿Una derrota con La Roca Zamora? ¿Una revancha con sabor a eso, a revancha, a un triunfo? Finalmente no voy tras la revancha o tras Ivette. Yo realmente voy porque le toca la mala suerte de tener el título a Ivette y yo voy por el título mundial. Oye, dice Ivette que no pasarás del sexto o séptimo round, que no te va a dar punto de respiro. Esa es su perspectiva, yo creo que me preparé para dar lo mejor y bueno, del lenguaje me como mucho está aquí. Oye, la estrategia, yo sé que no me la vas a platicar, pero ¿qué tienes en mente para frenar a un huracán que tira golpes? Inteligencia pura. Pregunto, ¿del 1 al 10 en qué round crees que le puedes ganar? Voy a hacer toda una buena pelea y yo espero que el nocaut llegue solito. Ojalá que sea el por ahí del séptimo round y que siga el nocaut. La preparación que llevas a cabo en el Estado de México en Jiquipico, ¿cómo sientes que te benefició? ¿En qué fue diferente a otras? Mira, no es que haya sido diferente, yo creo que, te lo repito, yo voy tras el título mundial, el título es lo que me interesa. No me interesa la rival que tengo, me interesa el título, me interesa la oportunidad y fue por ello que yo hice este campamento de concentración, porque voy por todo y voy por el título. ¿La altura de Jiquipico te beneficiará en Toluca? Supongo que sí, supongo que fue basada en la estrategia, ¿no? ¿Con la suficiente fuerza y aire para aguantar los day rounds a un mismo ritmo? Sí, yo creo que sí. ¿Encondrás tu ritmo o vas a dejar que te impongan...? No, se supone que tengo que hacer mi pelea, tengo que manejar mi pelea y voy por mi estrategia. Contragolpear, atacar... Ahí son estrategias. Kika, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para boxeo en mercado informal.